Motor de menor tamaño más sobrealimentación. Este automóvil tiene un motor de cuatro cilindros. Se va a reducir su tamaño, por ejemplo, quitándole uno de los cilindros. Quedan tres cilindros en línea. Se añade sobrealimentación. Vamos a ver cuáles son los resultados. Si a un motor más pequeño se le incorpora la sobrealimentación, se obtienen como resultados menos consumo, menos contaminación, igual o más prestaciones. Estas serían las curvas de paripotencia estimadas. En transparente, las curvas correspondientes al motor atmosférico. Y en colores sólidos, al sobrealimentado. Se ha representado este último caso con más par y potencia, que es lo más habitual.